Un comentario, basta nada más ir a la hacienda del lencero en la cruz para darse cuenta del personaje frívolo y corrupto que era Santana nada más ir ahí y observar eso ¿Preguntas, dudas? Sí Ahora le repetimos No hay una estructura canónica, pero en el momento de hacer las preguntas las hacemos de manera, antes de leerla, mientras la vamos leyendo, al final porque yo tengo un problema en mi formación a la hora de preguntarla al documento es antes, después, durante, la lectura es donde estáis diciendo que no se hace trabajo Sí, el orden para hacer las preguntas cuando te enfrentas a la fuente antes, durante, después Yo creo que es más complicado que eso la respuesta La respuesta es antes, durante y después Cuando tú, primero, tú no escribes los libros sin investigarlos primero los investigas y luego los escribes Al que se le olvide esta regla, valió para pura mano ¿Sí? O sea, no puedes escribirlo antes de investigar No puedes poner la hipótesis por delante de la investigación La hipótesis precede a la investigación Y la hipótesis no es la, sino las Van surgiendo de la investigación ¿Qué te va produciendo la acumulación de fuentes? Te va produciendo el contraste Viste esto, viste lo otro, lo pusiste enfrente y te hiciste las preguntas Y vas y vuelves Entonces es todo un proceso continuo en el momento de la investigación De ir armando informativamente lo que quieres contar Y luego vas a tener un problema Que es cómo lo cuento ¿Sí? Y no es un problema menor La próxima sesión nos dedicaremos a discutir Cómo contarlo ¿Sí? Cómo demonios devolverle las pasiones a las pasiones Cómo demonios darle vida a la narración de los hechos Y lograr que el lector Tenga una visión No necesariamente conductista En el sentido en que tú lo llevas tomadito de la mano Para que entienda lo mismo que tú entendiste Sino una apropiación informativa Que le permita formar juicio crítico ¿Sí? Entonces la pregunta es un fenómeno constante Porque un documento te lleva a una discusión Que otro material de otra fuente Te lleva a la discusión paralela Y a la hora de chocarlas Es cuando descubres qué preguntas le estás haciendo Hay otro momento de reflexión Que es cuando haces las preguntas más generales ¿En qué estoy metido? ¿Qué quiero contar? ¿Qué es esta historia que tengo enfrente? ¿De qué trata lo que estoy contando? Lo que estoy reuniendo como material informativo Cuando yo trabajaba en el Álamo Al principio solo quería saber qué pasó Y de repente en el proceso de escribir el libro Y ir acumulando información Descubrí que era tan importante lo que pasó Como cómo se contó Que en general a mí el cómo se contó No me interesa como material Pero en este caso sí Porque lo que pasó Había construido una base informativa Falsa Sobre la cual se levanta Una manera de contar Que construye el mito norteamericano Y la desmemoria mexicana Entonces resulta que el debate era No solo tengo que contar lo que pasó Porque el lector tiene que saber qué pasó Tengo que contar cómo a lo largo de los años Se distorsionó Se engañó Se mintió Y se construyó el mito Entonces resulta un libro Que la propia investigación Me llevó a una discusión De cómo contar Es bien importante Que no trabajemos a saltos Cuando estamos trabajando en la investigación O sea que no saltemos De los inicios de la investigación A las hipótesis y las reflexiones Sino que primero nos hagamos de la historia Un historiador Serio Llega un momento En el que cuando va caminando por la calle Ve tranvías que ya no están ahí Y los veis chinga O sea que da la vuelta El pinche tranvía Y cuando le digo esas cosas A mi esposa Me mira con cara ¿Qué estás escribiendo sobre los bens? Le digo sí Y aquí he dado la vuelta a la derecha El pinche tranvía Ni ríeles hay chinga Y yo lo veo Es bien importante Esta empatía Con lo que cuentas Con lo que quieres contar Con la época en la que estás Con los personajes Con el pasado Con la manera de traerlo al presente Tú construyes una hipótesis de investigación Cuando leíste Un montón sobre el tema Y no te satisface lo que leíste Si yo tengo una duda Sobre un tema histórico Voy a un libro Lo leo Y el libro que leo Me lo explica satisfactoriamente Yo no tengo hipótesis Yo sé unas cosas históricas Que un colega ya me explicó Yo me planteo hipótesis Cuando digo Esta historia no está bien contada Esa historia nos la debieron mal Esto que estoy leyendo Por ejemplo Y así salió mi libro del villismo Yo leía sobre el villismo O sea Esto no puede ser posible Esto no puede ser así No se pudo seguir a Pancho Villa 40 mil hombres Porque llegaba y mataba a la mujer y a la hija Y entonces nos eligieron Porque ya no tenían nada que agarrarse No puede ser A mí Cuenta ni una de vaqueros No esta Y a partir de ahí Entonces no puede Vas construyendo hipótesis Y sobre la pregunta específica De cuándo haces las preguntas Las haces todo el tiempo Por muchas razones Porque de pronto Llegas a otro documento Que te explica Un documento anterior Por ejemplo Yo tenía la certeza Sin ninguna razón Fólida Yo sabía que así era Que Álvaro Obregón Tenía algo personal Con Lucio Blanco Algo personal Algo le había hecho Lucio Obregón Que Obregón Que era un cabrón rencoroso Y maligno Lo tenía bien guardado Y se lo iba a cobrar Pero era De esas certezas Que uno Será una certeza Pero si yo no creo que Nada que Que me explique esto Pues ahí se quedará Y de pronto en cuenta Es el momento preciso En el que Obregón Perdón Lucio Blanco Que era un pelado grandote Cetrino De bigote Así como todos Pero guapo De día que no era 90 Y Obregón Que era más o menos delgado Y como unos 70 Más chaparrito Se le suelta Lucio Blanco Y le suelta una bofetada Y lo aventa por allá Obregón se para Que tampoco Era ningún cobarde Y le dice Te la voy a cobrar a Lucio Se da la vuelta Y se va Se la cobró Entonces cuando Encontro ese momento Y ese documento Digo No puede ser En agosto de 1914 En la Ciudad de México Lucio Blanco No puede haber Obregón Según este testimonio Que encontré Quienes estaban presentes Y entonces Voy a escarbarlo Y a buscar Y a buscar Y bueno A lo mejor No me pegó físicamente A lo mejor sí Pero sí ocurrió De esta manera Y entonces Encontro ese documento Y ese documento Me obliga A releer todo La red telegráfica Y la red telegráfica Está Regresando al ejemplo Que les puse De los telegramas Y las cartas De Carranza Te cuentan Sigues leyendo Y te das cuenta Que la red telegráfica Está controlada Por la Secretaría De Comunicaciones Y Obras Públicas Y que todo llega A la Ciudad de México Entonces Ah O sea que lo que está Por telégrafo Es que lo leí yo Y entonces Leer los telegramas Con otros ojos Aunque ya los hayas leído Ya los hayas criticado Ya los hayas preguntado Les vuelven a ser Preguntas cada vez Sí Compañeros Yo quisiera Saber Si Si Ustedes Nos pudieran Decir Si tienen Algunas influencias De alguna escuela Particular De De historiadores No sé Por ejemplo Últimamente He estado Revisando A A A A A A Entonces De pronto Pues veo Similitudes Pero No sé Quisiera Que nos lo Contaran Ustedes O sea que Opina por ejemplo De los No sé Procesos históricos Que maneja Blog O no sé La microhistoria Por ahí No sé si Tienen Influencia Puedes Algunas de Creo que cada cual Se oyó la pregunta No Influencias Cada cual Tiene historia Diferente Yo Mi formación No viene De los historiadores Viene de los periodistas Mis grandes Influencias Son John Reed Ducton Sinclair Larissa Reisner Los grandes Kapuscinski Los grandes Periodistas Que hacen Narrativa Social Que me plantean El problema De cómo Contar la historia Aparte del cariño Que le puedo tener A la blog Que se lo tengo En la gente De los anales Mi información Como historiador Viene Curiosamente De los periodistas Sociales Y no de los Historiadores Yo empecé A leer historia Y a contar Historia Platicada En programas De radio Y en plazas Como militante Político Entonces mi primera Formación Era La marxista Militante Luego Yo la facultad Cuando se fue En letras Y me atiborré De historicismo Hasta que El historicismo Me tiró Por las orejas Y luego decidí Que el historicismo No salió para nada Es muy bonito Para aprender A pensar la historia Pero no te explica nada Pero tardé Diez años En darme cuenta O sea Perdí diez años De mi Creo que yo hubiera Contado la edición Del norte He hecho lo mismo Porque lo hubiera Contado de una manera Más precisa Si no hubiera leído Tanto Y lo leía Hasta el cansancio Y fui además A por seminarios Teóricos Y luego Después de eso Regresé a la historia Social Y a las nuevas Corrientes marxistas A través de La historia Social Británica A través de Joseph Fontana A través de Incluso de autores Mucho más clásicos Como Nuncax O Adam Shaw Y descubrí Que la historia Las hacen hombres Con intereses concretos Con pasiones concretas Y que Este mundo Está dividido En clases sociales Compañeros A mí Gente como Guillermo Preto Han sido determinantes En mi formación La manera como aborda La narrativa De lo cotidiano Me deslumbró Y leer a Trotsky Fue fundamental Leer en 1905 Trotsky Es la gran lección De cómo se escribe Un gran libro de historia Curiosamente Está escrito Con sólo tres años De diferencia Respecto a los hechos Hay una enorme Inmediatez Pero es historia En el sentido En que fija Un momento Y que elige Maneras de contar Que tú dices Este güey Es un escritor Mayor Muy mayor Cuando decide Contar la huelga De cinco La primera huelga General Usando como sujeto Narrativo La huelga Yo digo Qué huevos Veanlo Pensenlo Desde el punto De vista literario Dice La huelga Va Subió por los tendidos Del telégrafo Que unían Bresco No sé dónde Y llegó Unas panaderías Y el sujeto Narrativo Es la huelga La huelga Caminó por La zona deshielada Y arribó A unas fábricas Donde había Unos trabajadores Estaban en la puerta Recogiendo ropa lavada La huelga O sea Ya no la clase Ya no la historia Abstracta De la clase Que en términos Marxista Parecía Determinar No La huelga O sea Elige un fenómeno Como sujeto Narrativo Y es deslumbrante Y luego Cosas como Norman Mailer En los ejércitos De la noche Que es un libro También escrito Sobre la inmediatriz Los ejércitos de la noche Cuentan la gran marcha Sobre Sobre Washington Para parar La guerra De Vietnam Y la cuenta De dos maneras Lo llama La historia Como novela La novela Como historia Pero lo cuenta De manera invertida Donde dice La novela Como historia Usa elementos Subjetivos Donde la llama La historia Como novela Usa elementos Subjetivos Entonces el libro Se mueve en dos planos Uno de ellos Subjetivo Muy personal Muy lleno de Observaciones Extrañísimas Las manías Reflexiones Y otro de ellos Más fáctico También fue una gran escuela Para enfrentar la historia De hecho Tengo que reconocer Que mi gran escuela No son los historiadores Sino los periodistas Los periodistas literarios Que han hecho Historia más inmediata Sí Parecemos muy Meclectivos Todos Y me parece muy bien Yo Un historiador Que me Que me gusta muchísimo El que más quisiera ser Es José C. Valdades O sea Yo quisiera ser José C. Valdades Bueno Pero al mismo tiempo De pronto Durante unos años Que tuve Que estudiar algo Que no tenía Nada que ver O sea Era alrededor Del descubrimiento De la música La gente De los anales Verdaderamente No Me abrió La obra Me hizo Badear Pues no Y así Y luego Me parece La generación De historiadores Mexicanos De los De los Treintas Cuarentas O sea Chimigo Ahí está Vito Alesio Robles ¿No? Y compañía Me parece De una Solidez Pero eso No sé Si fue Una corriente No creo Que ellos Tengan Una corriente ¿No? Pero Hay un rollo Muy chistoso Y medio complicado Que es De dónde De dónde Sí De dónde No Piensen Que nosotros Somos una generación Que surge En el debate Entre el marxismo Y el positivismo Y que les dijimos A los marxistas Y los positivistas Por ahí no va ¿Sí? De una historia Esquemático Marxista Más o menos Neandertal ¿Sí? Les dijimos No Cuando leemos Libros Como La revolución De Gilles La revolución Interrumpida Interrumpida Entonces No Aquí no hay información Aquí hay pura Tesis Tras tesis Tras tesis Y dice locuras Dice que la batalla De Celaya Agranó Bregón Porque era el representante De la modernidad Y tú dices No Nomás que Villa Tenía más ametralladoras Más aviones Y más alambre De púas Que Pincho Bregón Que lo que tenía Las horreras De los yaquis ¿No? Entonces Frente a la historia Marxista Tradicional Más o menos Esquemática Muy pobre Por un lado Y los positivistas Que les interesaban Cosas que a nosotros No nos interesaban Encontramos que había Puntos de encuentro Para una historia social Que no pasaba Por ninguno De esos dos caminos Pero lo que nos separa Más de los positivistas No es su amor Por el detalle Como habrán visto Los tres Somos dos fanáticos Del detalle Que comía carranza Como se peinaba Travis O David Crocker Porque entendemos Que Que la La reflexión Filosófica De que el universo Está en un grano De arena Es correcta O sea Que las pequeñas Cosas colaboran A construir Los grandes retratos Y que no tienes Que perder Las perspectivas De clase Pero de una manera Rica La reducción De la idea De clase A proletarios Burgueses Y una chingadera Que nos acaba De definir Que es la pequeña Burguesía No sirve No te explica La falleta Ni te explica Por qué el comité Central del partido Comunista De la unión Soviética En el momento Del golpe Militar Bolchevique Pues es un Comité Cuya Presencia Clasista Es 90% Hijos de la clase Media ilustrada Radicalizada Y que por razones Ideológicas Adorta la perspectiva Del movimiento Obrero Entonces bueno Tratamos de avanzar En medio de este debate Que sacudió Nuestra generación Por el método De me vale madre Yo tengo cosas Que contar Que tienen que ver Con lo social Con el movimiento Con la recuperación De una manera De entender La sociedad En la que vivimos A medio barroco Explicarlo ahora Pero vivir Es más divertido Los amores Por ejemplo Con Valadez Que es uno de los escritores Más contradictorios Que hay en México Lo mismo Se enamora De Lucas Salamán Y le dedica Un volumen Que hace Las mejores reflexiones Sobre la historia De los orígenes Del socialismo En México Las más apasionadas Y las más clasistas Que es un historiador Que le cae bien Maximiliano Va a estar chingoso Saber por qué ¿No? Y que Y que tiene Manías rarísimas Como la de Carla Escobedo ¿No? Este Y por otro lado Pues es el tremendo Reivindicador De las rebeliones Indígenas Del XIX Y sin embargo Bueno Valadez Fue uno de los Autores que nosotros Reivindicamos Una y otra vez Porque era Un historiador Absolutamente Despreciado Y castigado Por la academia De hecho Sus libros Son inencontrables Prácticamente Hoy en México Sí Muy rápido A mí Ya que hablan De influencias A mí me gustan Esos autores Sociales Británicos Y Pete Thompson Isaac Docher El gran El formularle Biógrafo No se puede No se puede hacer Historias Sin Exacto Ocho Y Pete Thompson Eric Hoffman Y Los historiadores Militantes Los que no me gustan Son los historiadores Académicos No militantes Y Sobre todo Los aburridos Y la Farga La historia De la comuna Sí Perdón Ahora que Te he contado Que el conflicto Viene de periodistas Más que de historiadores Para ustedes ¿Cuál sería la diferencia Entre escribir historia Y escribir periodismo? Ahora sí me chingaste Yo creo que el periodismo Tiene Te la respondo Con una respuesta Que usé hace tiempo Que me dijeron ¿Por qué no haces Una biografía El supercomandante Marcos? Y la respuesta es Porque Marcos Tienes que tratarlo Con las armas Del periodismo Está en activo Y cambiante Y en ese sentido No lo puedes trabajar Con las armas De la historia ¿Sí? ¿El periodismo Sería como más reciente? Sí O sea La historia Te permitiría trabajar Sobre algo Terminado O aparentemente Terminado O cuasi terminado O sea Algo que ya está fijado Y que puedes trabajar Desde toda su angulación Y que no va a ser Afectado por el presente El periodismo Te obligaría A trabajar Te obligarías A usar Las armas Del periodismo Para fenómenos Que están en vivo Y en activo Y en proceso De modificaciones Ahora Voy a contar Lo hace Lo hace Con el Shah Lo hace Con Angola Lo hace Una y otra vez Curiosamente Capuchinsky Sería el más historiador De los periodistas De esta generación Pero tampoco Canta mal Las rancheras John Reed En 10 y 10 Como vieron al mundo ¿No? México es urgente Quizá menos Porque luego tendría que Escribir otras cosas Para corregirse ¿No? De hecho Dejar la batalla De Torreón A la mitad Pinche huevo ¿No? Sí Hay explicaciones Para defender A John Reed Y rápidamente Las usaremos Pero no fije Históricamente Es más impresionista Más periodista Estoy contando Lo que está pasando No lo que pasó ¿No? ¿Sabes qué? Es que es muy interesante Ahí Paco Bueno Se contraduce un poco Y hace bien Este No Lo platicamos antes Creo la otra vez De empezar O no se sepa En algún momento En que ella decía A ver Es que Habría que tomar Hay que tomar La historia Desde mi punto de vista Exactamente igual Que como El reportaje La historia Está viva ¿No? Y El presente Está vivo también Entonces Bueno En eso La pregunta Es muy interesante Porque finalmente Hay Hay este vínculo ¿No? Si la historia Se considera muerta Jodímoslo ¿No? O sea Lo que sucede ahí Está Para matizar La idea sería Que los periodistas Que hacen Lo que yo llamaría Historia periodística Lo que hacen No es decir Está muerta Sino de Hasta aquí Hay ciertos límites Hasta aquí Podemos atraparla Como hecho sucedido ¿No? No es fácil ¿Saben qué? Los responsables De poner etiquetas Este No tienen futuro En un mundo De libertad De pensamiento Sí Sí Aún me sintió Como una Duda Porque mencionas Que La historia De diferencia Del periodismo Trabaja con Hechos ya Acabados Y que Al momento De tocarlos O de Meterte a Buscar En ellos Desde el presente No estás modificando Nada Pero entonces Porque así Más o menos Lo planteamos Pero digo Al momento De elegirlo Como objeto De estudio Pues estás Ya modificado Ya estás Dándole una Costura O una Interpretación Desde el presente O sea No se puede Desclarar Más bien Creo que Hay que matizar Un poco La distancia Con el periodismo Porque entonces ¿Qué haríamos En el relativismo Con cierto periodismo ¿Cuándo Comenzaría A ser un Objeto De estudio Histórico Y cuándo Objeto De estudio Y hasta Presentista A ver Vamos a Organizar Curso de Dialéctica Número 1 Todo está en movimiento Todo está en permanente En movimiento Todo está en interacción El pasado no muerto Y ahora empiezo El libro Que estoy escribiendo Sobre Puebla Diciendo El pasado nunca pasa ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Quiero decir Que eso que llamamos El pasado Está interactuando En nuestro presente ¿Ok? De acuerdo Pero ¿Por qué puedo escribir Desde una perspectiva Histórica Sobre Puebla? Porque la historia Quiero ya fijada Hace Ciento Ciento Cincuenta años ¿No? Ya hay pocas fuentes Que puedan aparecer Y si aparecen No creo Que sean relevantes Todos los actores principales Contaron su versión Tenemos la información económica Importante de la época Etcétera Etcétera En ese sentido Puedes tomarlo Como una perspectiva Histórica Y no periodística Pero es que Periodismo Tampoco ha quedado Claro aquí Periodismo No es el nivel Más bajo De divulgación Que practican Algunos periodistas Mexicanos Y no periodísticos Y no periodísticos Cuyos nombres Podemos citar Rápidamente ¿No? Se chingó Marín Es que Eso no es periodismo Eso es una cosa rara Que se llama Este Concurso de Chayotes Anual De este país No Periodismo Es La capacidad Para informar Narrativamente Lo que tenemos Enfrente Pero hay periodismos Y periodismos Hay periodismo De la nota Hay periodismo De opinión Hay periodismo Del reportaje Hay reportaje Histórico Mario Gil Por ejemplo Fue uno de los mejores Escritores Que sería Padre nuestro Mario Gil Aunque era muy Stalinista Y nos estaría Cagando ahorita Por hablar Mando está Estaría en esta mesa Mario Gil Hizo reportaje Histórico O sea Usó la estructura Del reportaje De 30 cuartillas Con tono De divulgación Trabajando En líneas Más o menos Gruesas La época No le preocupaba Un carajo Misitas De pie De página Daba una nota De sus fuentes Daba cuenta De donde lo había sacado Pero era una especie De periodismo Histórico Reportaje De divulgación Por llamarlo De alguna manera El problema Que nos tropezamos Continuamente Es para ponerle Nombres a las cosas ¿Qué es la Biblia? El lugar Donde el cantar De los cantares Se reproduce De la forma equivocada Porque está el tercer verso Antes del primero Según las orígenes De los cantos Pastoriles Del Líbano De aquella época O la Biblia Es un libro En el que dijeron Esto si cabe Y esto no cabe Y dejaron fuera Los apócrifos Que son más divertidos O la Biblia O la Biblia Es un material Que introduce elementos Para un estudio Psiquiátrico Cuando reproduce Completo El apocalipsis Se ve en San Juan Que es el texto Más paranoico Que se haya producido En este planeta Léanlo Si no Y se lo van a pasar Capulina ¿Sí? Porque escribieron La cárcel De la Jototura ¿No no es San Juan? Tengo mis dudas Yo creo que ese güey Estaba para el perro Que el camarada de San Juan Necesitaba que el frío Lo agarraba en las nalgas Durante varias horas ¿Qué es? O es el libro capital Del cristianismo Sobre el que se levanta La muralla de San Pedro ¿No? Ah Genérica Pues es todas esas cosas ¿No? Entonces hay que tener cuidado Cómo establecemos El concepto de los géneros Sí Ya En este radio Por ejemplo Si En las batallas Eso es muy claro Tú agarras Una batalla ¿No? Entra en una gran batalla Pero Tienes que entrarle Desde O sea Cronológicamente O sea Cronológicamente ¿No? Entonces tú empiezas a ver La batalla Y vas viendo Y vas viendo Los movimientos Y Si Si tú Si agarras Con el reportaje O sea Yo estoy cronicando Lo que veo Estoy reportando Lo que veo De veras No tienes ni idea Ni con las napoleónicas ¿No? De cómo va a terminar aquello Entonces es muy Es verdaderamente emocionante Y así por ejemplo La figura de Napoleón Termina convirtiéndose Amatizándose Y convirtiéndose En Es decir Sí Las etiquetas Es el problema ¿No? Mañana La segunda sesión La que sigue Les voy a traer El nombre exacto De un libro Y de un autor Es un joven Historiador italiano Que escribe un libro Sobre los bárbaros Me dejó con la boca abierta Cuando lo leí Los bárbaros No son esos güeyes Que están en la frontera Del imperio romano Esperando a chingarse A sus viejas Y a su lana Los bárbaros Son Culturas Mundos Tensiones Derechos A vivir De una cierta manera Que el imperio No les permite ¿Sí? Pero además Los bárbaros Son una cadena De nombres Y realidades Que tienen Impulsos circulares De la extrema Periferia Del imperio Hacia la periferia Hacia las fronteras Del imperio Hay unos procesos De presión Continua Migratoria Bélica Y entonces resulta Que los menos bárbaros Son a toda madre Pero qué chinga Les ponen ¿No? Entonces el libro Es tan iluminador Respecto a algo Conceptualmente Y eso me recordó Una anécdota Que me habían contado Cuando andaba Por el norte Hace años Que es que Las sucesivas Expediciones De Cortés Hacia el norte Iban buscando A los chichimecas Que les habían dicho Que eran muy cabrones Y muy ojetes ¿Sí? Entonces Los conquistadores Preguntaban Al llegar a Zacatecas ¿Dónde están Los chichimecas? Y entonces La raza les decía No, pinche chichimecas Son culerísimos Están para arriba Sí Bueno Chichimeca designaba Salvaje Primitivo Perro Bravo Vándalo Salvaje Entonces Chichimeca Era el de más arriba Pues ¿No? Los que iban avanzando Iban convirtiendo En chichimecas A los siguientes ¿No? A la Es iluminador Respecto al relativismo Histórico Nunca los encontraron A los peones chichimecas Aunque luego dirían Y Pablo Hasta escribiría Un libro De que estaban De Zacatecas Para el occidente Para arriba No es cierto Los chichimecas De verdad Estaban más Al norte ¿Sí? Bueno No hay Entre el gran periodismo Y la buena historia No hay diferencia No hay diferencia Entre Leon Trotsky Y John Brick Contando la revolución rusa Uno se asume La diferencia es que Uno se asume A sí mismo Como historiador Aunque en realidad Es un protagonista Y el otro se asume A sí mismo Como reportero Aunque en realidad También es un protagonista John Brick No está viendo Desde fuera la cosa En todo caso Es la etiqueta Que se pone Pero Tan buena es una Como la otra Y tan profunda Puede ser La historia de la revolución rusa De Leon Trotsky Como los 10 días Que se asume Al mundo de Mon Reed Independientemente De cómo se asuma Cada uno Y en ese sentido Hablado de las grandes batallas Pues siempre hay perspectivas La Mejor historia Al respecto De cómo se pueden contar Las grandes batallas Se cuenta En Al inicio De la cartuja de Parma Una de las mejores novelas Que se ha escrito Música Sobre la fase de la tierra De Stelta Es absolutamente Maravillosa Paco En la que El personaje Fabricio de Dongo Un hombre italiano Aliado de los franceses A los 15 años Lo mandan a la guerra Le dicen Tienes que ir a encontrar El ejército ¿Dónde está al lado? Y va siguiendo las órdenes Y de pronto Y de pronto Empiezan a sonar balas A ver uno A ver un desmadre Hay lodo Hay muertos Yo no sé ni qué está pasando Luego uno se empieza A correr para allá Otro es para acá Y finalmente Me dijeron Ya vámonos Y me fui Y luego Años después Muchos años después Me pongo a leer Sobre la batalla de Guatarrú Guatarrú Dice Ah chinga Pérame ¿Cuándo fue eso? No obstáles días En tal año ¿En dónde? En este lado de Flandes Ah chinga Saqué los mapas No mames Yo estoy en la batalla de Guatarrú Y no se me ha dado cuenta ¿Por qué? Porque está viendo A nivel De abajo La guerra contada Desde abajo No es la misma Que la perspectiva Del cuartel general Que es eso Que en aquel tiempo Incluso físicamente Se colocaba Dominando la perspectiva Porque el campo de batalla Se podía ver a simple vista En la primera guerra mundial Por ejemplo El campo de batalla No se puede ver a simple vista Es mucho más grande De lo que abarca La mirada de un general Pero en tiempos de Napoleón Si un general Situado muy alto Ve a simple vista El campo de batalla Y cuenta la historia Desde la perspectiva Del cuartel general A donde por cierto Generalmente No llegan los camionazos El enemigo Entonces tienes la frialdad De que no te va a quedar Un cañón A romperte la madre Están nomás dando órdenes Y el uno la cuenta Desde abajo ¿Quieren leer historia Desde abajo De la guerra? Lean Tempestades de acero De Ernest Juncker Un libro Formidable Que es la historia De abajo Bien compañeros Les hacemos varias sugerencias Para cerrar la sesión de hoy Una El último día Traemos bibliografía ¿No? Traemos libros Los libros que pensamos Que nos formaron Desde el punto de vista Del gran placer Que nos produjeron Ningún pinche tocho Ningún pinche rollo Y los que no estemos de acuerdo A esos no se los traemos Segundo Entendemos que Parte de la necesidad De la nueva izquierda Que está surgiendo En este país Es formarse ideológicamente Y que el material histórico Es un material De primerísima En este proceso De formación Da identidad Da perspectiva Da punto De contacto Con el pasado Que permite Pronunciarse Hacia el futuro Y en ese sentido Esta lista Tendrá esa doble intención Y tercero Proponemos además Que la lista Sea para el puro placer De los que leen Nada de Hay que leer Por castigo Por obligación Y para ser más Pencho culto Pura madre Esos son mensajes Del enemigo ¿No? Aunque bueno También el enemigo A veces acierta Cuando dice Que hay libros Que tienen un efecto Práctico En la vida de uno Por ejemplo Los 20 poemas De amor de Neruda Ligas más Si los lees Que si no los lees Fuera de eso No reconozco Ninguno Ni de autosoperación Ni siquiera Los que leen Josefina Vázquez Mota Que sirven para nada ¿No? Este Entonces el último día Incluso haremos un intento Para que la brigada Les pueda traer A la venta A precios módicos O sea Junden un chingo de lana Para la última sesión Para que les podamos traer A precios muy módicos Los libros Algunos de los libros Que se puedan encontrar Hay un gran problema La industria editorial Está tremendamente Desfasada Respecto A estos materiales Prácticamente de los 20 libros O 40 que hemos citado La mitad son inencontrables Pero bueno Ahí la brigada Ha hecho rastreo Y ha recuperado Una buena parte De este material Por ejemplo Encontramos A 30 pesos Ejemplares de Hija De la Revolución De John Reed El libro que reúne No las dos grandes obras Muy conocidas Diez Días Y México en su gente Sino los reportajes Más chicos Y los cuentitos Que John Reed Escribió Y cosas por el Estilo ¿Alguien más? Y cerramos Allá Dos Dos y cerramos Ella primero Y luego compañero Yo nada más quería preguntar ¿Cuándo van a ser las sesiones? Porque en la invitación Que nos llegó Aparecía que hoy Era la primera sesión Y hoy me enteré Que ya hubo una anterior Pero vale una de muy importante Y tenía la impresión De que iba a ser Solo los lunes Son cuatro sesiones De este curso Para los que no asistieron A la primera Están asistiendo A la segunda Para los que asistieron A la segunda La tercera es Pasado mañana Y la cuarta Gracias Pero aquí está Pero aquí está Nosotros Que todavía estamos En TV Yo no predico Partidos O religiones Pero sí Lo que está sucediendo Actualmente La forma en cómo Están alimentando Ahorita viendo Hablando de periodismo A los soldados Un ciento cincuenta por ciento De sueldo Y si O escuchamos El isno mexicano Que dice Que un soldado Cada hijo Te dio Bueno Pues que nos tratan Igual De contigo Y que recordemos Que esto Es cierto Aquí estamos Están en la casa De la casa Bienvenidos Esto lo hizo Un joven periodista De provincia Este Creo que Se lo merecen Ustedes Y se lo merecen Todo el público Que veamos Que estemos conscientes Y no solamente Un hombre También es un congreso Perverso Son unos senadores Y estamos todos A la hora A la hora Por favor Alivianémonos Tomemos nota Claramente De lo de un soldado Que te dijo Que le digo Porque como esto Sigue así No nos va a quedar De otro Muchas gracias Nos vemos Pasar mañana Como siempre Vamos a la venta De los autores Que aquí estamos Y los que